Así, la oportunidad de un país de marcarse como referente tanto a nivel regional como global. Se creó la marca Uruguay Wools. El plan y la marca surgieron del trabajo conjunto entre Uruguay 21 y el plan estratégico nacional del rubro ovino. La presentación fue la semana pasada, contó con el respaldo desde el gobierno, con la presencia de la vicepresidenta Beatriz Argimon, autoridades del Ministerio de Ganadería y también la primera dama Lorena Ponce de León. Y vamos a hablar justamente de qué se trata Uruguay Wools con Magdalena Rocanova, que le voy a decir que use toda esa palabra, fundadora de Uruguay Wools. ¿Cómo andás, Magdalena? Bienvenida. Buenos días. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, Uruguay Wools es una marca sectorial que surge a partir de lo que es la marca país. Es una marca sectorial junto con otras seis. Es una herramienta que cuenta Uruguay 21 para justamente promocionar determinados rubros. Y es así que, bueno, conociendo esta herramienta, desde el Secretariado Uruguayo de la Lana, junto con María de la Paz Botaro, que es la referente de mercados dentro de Zul, estuvimos viendo la posibilidad justamente a nivel país de ver qué herramientas podíamos tener para promocionar el producto de lana, que cuenta con mucha trayectoria, mucha innovación, mucha tecnología detrás y la idea era promocionar a la interna y a la externa. En ese sentido, vimos las diferentes herramientas que había disponibles y lo presentamos en el Plan Estratégico Nacional del Rubro Ovino, que es el PENRO, que es una figura organizativa que se reúne desde el año 2008, donde están todos los representantes de la cadena ovina o, de alguna manera, no todos, pero los que de alguna manera quieren justamente estar, participar y generar iniciativas. Entonces, en ese Plan Estratégico se presentó esa idea, de alguna manera se validó y justamente empezamos a trabajar más fuerte con Uruguay 21. Ahí va. ¿Y dónde suele volcarse esa lana? ¿Quiénes nos compran lana o en qué sectores de la industria se termina utilizando? Bien. Uruguay básicamente es un país que exporta lana en diferentes estados. Puede ser lana sucia, lana peinada, justamente también lana lavada, lanolina, que a mí también es una palabra que me cuesta decir mucho. Y, de alguna manera, los principales mercados es justamente China, Alemania, Italia y Turquía. Esos son los principales. Esos son los principales. Tenemos en total mercados. Y hay como, digamos, en mercados activos hay entre 30 y 40, ¿sí? Pero Uruguay, dado la tradición que tiene, la experiencia, se posiciona, de alguna manera, como los principales países exportadores de lana de calidad, ¿sí? Junto con Australia, con Nueva Zelanda, con Sudáfrica. Y es uno de los polos más importantes, junto con, justamente, con Argentina a nivel regional. Entonces, bueno, la idea era encontrar una marca que ayudara al sector a presentarse, de alguna manera, en el exterior. Porque ya de por sí, Uruguay cuenta con mucha trayectoria a nivel exterior. Pero sí algo promocional que le identificara. Y, a su vez, es un trabajo también a la interna, para que la lana vuelva un poco a estar, a fortalecerse, en lo que es la parte más cultural, más de apego de los ciudadanos uruguayos, que a veces no sabemos que somos exportadores de lana de calidad. Somos el cuarto país, por ejemplo, en exportar lana en forma de tops, ¿sí? Somos el cuarto país mundial en exportar lana peinada. Y el quinto, lana sucia. Entonces, es como volver también... Esa marca fue pensada para el exterior, pero, a su vez, va a servir también, y queremos que sirva para la interna, y hay un ejemplo de esto. Para revalorizar, digamos, la industria. Exacto, exacto. ¿Dónde se pueden observar las tecnologías y las innovaciones en la lana? La lana, de alguna manera, tiene... Hay que pensar en esto en forma de cadena, ¿no? Es decir, hay una industria justamente de lanera, y se puede exportar en sucio, porque detrás hay toda una cantidad de actores que permiten que eso suceda, ¿sí? Hay productores que adoptan, hay institutos como el Sur, Secretariado Uruguayo de la Lana, en conjunto con Iña, la Facultad de Veterinaria, la Facultad de Agronomía, que trabajan, de alguna manera, muy fuerte para que al productor le lleguen las tecnologías, ¿sí? Sur, por ejemplo, cuenta con técnicos radicados en el interior, con un laboratorio de lanas, con compañeros que se dedican a la parte de investigación y desarrollo, tanto en Salto como en Florida, en dos centros que tiene, y de alguna manera se trabaja mucho, por ejemplo, esto que sucedió con los esquiladores durante la pandemia, ¿no? De alguna manera, Azul ha sido pionero en eso, en el sentido de dar los cursos de esquiladores, la clasificación de la lana, es decir, cómo se arman los lotes, cómo llega la industria, la importancia de afinar, es decir, y a su vez, también la importancia de clasificar las lanas, de cómo presentarlas. Claro. Ahí es donde... Dale. Sí. No, que hablábamos de línea, y todo este año hemos descubierto todo lo que la ciencia ha hecho por la salud de los uruguayos en el campo de la lana que hemos avanzado gracias al aporte de los científicos. Y, de alguna manera, bueno, todo lo que es la parte de genética, afinamiento, ¿sí? La parte de manejo, bienestar animal, es decir, Uruguay es pionero en generar normas de bienestar animal vinculadas a ovinos. Es decir, es algo que no solamente es una tendencia mundial, sino que, a su vez, Zul ya venía trabajando en eso y junto con la industria, si por eso hablamos de la importancia de la cadena integrada, y junto con la promoción en los productores de estas prácticas, somos pioneros en lo que es bienestar animal. ¿El producto generado a partir de prácticas de bienestar animal tiene mayor valor en el mercado? Sí, porque en general lo que es bienestar animal se vincula con temas de sanidad y el tema de sanidad, a su vez, se vincula con la calidad de la lana. Y el ambiente también. Exacto. Es decir, lo que queríamos resaltar es lo que muchos extranjeros cuando llegan a Uruguay se sorprenden. Es decir, campo natural, animales pastoreando a silo abierto, cuidado en lo que es la parte de conservación de recursos naturales, las prácticas de bienestar animal. De alguna manera tenemos todo un componente de sostenibilidad, de profesionalismo, que era lo que queríamos contar con la marca. Claro. ¿La marca busca potenciar todas las variedades de lana que se venden desde Uruguay o en realidad la lana fina en particular? Lo que promueve la marca es, dado, ahora les voy a contar capaz que en realidad también entra lana importada al Uruguay. Entonces, lo que queríamos visualizar era con una marca también demostrar que Uruguay tiene. Es el trabajo uruguayo con la lana, es decir, la expertise del uruguayo con la lana. Entonces, mostrar en esa marca todo lo que hay de tradición, de conocimiento, de tecnología y de experiencia del Uruguay en manejar esta fibra. ¿Por qué importamos lana? Bueno, justamente, dado que tenemos industrias de primer nivel que son de excelencia a nivel mundial, muchas veces importamos lana para reducir costos, para aumentar la productividad, para mantenerlas abiertas de alguna manera y para encontrar nuevas líneas de negocio. Entonces, bueno, a veces lo que se busca es tratar de completar la producción y se trae lana para poder de alguna manera cumplir con los acuerdos, las demandas, que por suerte Uruguay en eso... ¿Y de dónde traemos lana? Y, por ejemplo, de Perú, de Brasil, ¿sí? Y de otros lugares también. O sea, no tenemos suficiente cantidad de ovejas para abastecer la venta de lana que podemos producir. Sí, se podría decir así. Sí, sí. ¿Pero no exportamos lana en bruto? 6.500.000, sí. ¿Pero no exportamos lana en bruto? Lana en sucia. ¿Lana en sucia? Sí, sí, también. Pero a veces es la que genera más valor. Es decir, porque también hay que pensar que Uruguay, por suerte, tiene diferentes posibilidades para los productores. Porque también clasificar implica, clasificar y acondicionar implica una adopción. Entonces, de alguna manera, ZUL promueve, por ejemplo, la clasificación de lanas, la esquila, el acondicionamiento, está todo el tiempo, cada determinado tiempo, modificando esas normas de clasificación de lanas. Pero también hay que pensar que hay muchos tipos de productos. Hay 17.000 productores ovinos. Y tienen muchas, son diversos. Entonces, buscar diferentes formas para que la lana salga de forma sucia, lavada o peinada. ¿Sí? Entonces, bueno, la idea justamente es eso, reflejar a través de Uruguay GULS este trabajo que hay con la fibra. ¿Sí? Que Uruguay lo tiene por tradición y también que ha apostado mucho. Si uno a veces va a los lugares, bueno, los esquiladores, que justamente uno piensa que países que tienen ovejas tienen esquiladores. No, bueno, no necesariamente. No siempre. Entonces, también cómo se esquila el animal, de una forma, no atado, sino tratando de buscar justamente, se llama esquila talijay, es decir, buscando el bienestar del animal y también optimizar los tiempos. Sí. No, un ratito, cortita nada más, porque tenemos que cerrar. ¿Cómo trabajan una de las grandes embajadoras de la moda y de la lana en el mundo, es Gabriela Gertz? Sí, estamos en contacto. La diseñadora uruguaya que está radicada en Nueva York. Sí. Y ella siempre suele destacar y sus prendas se destacan por la calidad de los productos de la lana. Están en contacto con ella. ¿Cómo es el trabajo en conjunto? La idea ahora fue así. Esto se empezó justamente a trabajar en lo que estaba dentro del rubro, luego se empezó justamente a trabajar de forma, primero con lo que es promoción de exportaciones con Uruguay 21 y ahí generamos lo que es el Gull Tour, que es justamente para diseñadores y para que venían del exterior en el marco de Mowick. Entonces, ahí empezamos el trabajo con diseñadores. Luego vimos que era importante y que los diseñadores se acercaban al campo uruguayo y a la producción de lana, lo cual era esa parte interna que decíamos de promoción del rubro. Luego vimos, bueno, Uruguay Gulls empezó a tener forma y ahí empezamos a ver con las laneras que también tienen contacto y muchos con el exterior y justamente con esta diseñadora se incluyó en el video de promoción y ella está también en conocimiento de esta marca. Bien, quería para cerrar a ver cuántos productores y cuántas pymes tiene el sector. En realidad, el rubro cuenta con 17.000 productores, se puede decir que 10.000 tienen un fin más bien comercial porque también se cuenta el que tiene uno vino, que a veces se llama más de tipo subsistencia, es decir, pero por suerte el rubro es un rubro que justamente permite que la gente se quede en el campo, es un rubro que a su vez es rentable también en relación con otros y a su vez se puede complementar muy bien con otros. Entonces, tiene mucha diversidad de productores. Los pequeños productores se dicen que son la mayoría de estos productores de estos 17.000, justamente que tienen hasta 500 hectáreas. ¿Y pymes? Y bueno, se vincula justamente, todos tienen de alguna manera un número de identificación. Y estas pequeñas empresas justamente son los pequeños productores, ¿no? Bien, Magdalena Rocanoba, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias.